Y vamos a trasladarnos de allí, con nuestras cámaras fuimos hasta el balneario municipal en Derechos de los Trabajadores porque hubo actividad en rugby. El Centro de Educación Física número 25 de nuestra ciudad recibió la visita de similares de los clubes Estudiantes y Racing de la ciudad capital de Cemento de Olavarría. Se jugaron tres encuentros y los tres marcaron victoria para el elenco que orienta técnicamente el profesor Sergio Sicardi. En séptima división, la victoria local fue por 28 a 14, anotando para el equipo preinglense Villar, un try y una conversión, Santana, un try, Inchauspi, Ipai, dos try y Estrasere, un try y una conversión. En lo que hace a quinta división, el CEP se impuso por un contundente 46 a 0, los dos cotejos, ante el equipo de Estudiantes de Olavarría. Marcaron para el equipo preinglense, Juan Machado, dos try y una conversión, Matías Montenegro, dos try y una conversión, Luciano Ruth, un try y una conversión, Marcos García, dos try, Diego Romano, un try y Roberto Tejerina, el restante. En cuanto a cuarta división, el CEP se impuso por 25 a 16, esto, perdón, por 16 a 3, pero frente a Racing, de la ciudad de Olavarría. Aquí marcaron a Rigo Montenegro dos try, uno convertido por De Vega, Ariel Pinedo, un try convertido por De Vega. Repetimos tres presentaciones del equipo del Centro de Educación Física número 25 de nuestra ciudad, que marcaron tres importantísimos triunfos. Aquí hay un try del equipo local, ustedes lo van a ver, con mucha fuerza, con mucha garra, escapa el número 4, allí sostiene el balón y lo deposita fuera de la línea de sentencia, marcando así un try para el equipo que a la postre iba a ser el ganador.